Para continuar con el video te recomiendo que actives lo que son las notificaciones del canal Simplemente dale click a esta campanita y activaremos lo que es enviarme todas las notificaciones de este canal Le damos click aquí, le damos en guardar y posteriormente Youtube les estará avisando cada vez que yo suba un video nuevo Y sin más, de entrada con el video Hola que tal gente de Youtube, me presento una vez más, mi nombre es Alex Gameplays Y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso venimos continuando lo que es la campaña de Halo Combat Evolved o Custom Edition Que es la versión de PC, como a ustedes les guste llamarlo Y pues bueno, estamos desde donde lo dejamos Ya habíamos entrado aquí a lo que son las bases del anillo, si no mal recuerdo Y pues bueno, dentro de poco ya vamos a darnos cuenta que el Capitán Case está a punto de cajetearla Y pues bueno, aquí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado En ese aspecto vamos a matar a este desgraciado Y pues bueno, vamos a lo que sigue Quería hacerlo en modo sigilo, pero creo que será imposible aquí Pero bueno, vamos a darle Ya les digo que probablemente este capítulo dura un poquitito Pensé que había un cristal ahí Y pues bueno, ya les estaba diciendo que es probable que este capítulo dura un poquitito menos Bueno, un poquitito menos entre comillas A lo mejor dura la mitad Por ciertas cuestiones, ciertos problemas que... Ay, se cayó Que he tenido ahorita con la computadora De hecho ahorita la voy a ir a checar Entonces, pues bueno, dije Voy a grabar de una vez este capítulo Que se está grabando justamente después del capítulo anterior Y pues bueno, vamos a ver que tal... Que tal... Cómo arreglo este pequeño problema Y pues ya, ¿no? Entonces dije Vamos a hacer un capítulo pequeño Un mini capítulo Para subirlo al canal posteriormente En lo que arreglo todos estos problemas Y pues bueno Cabe mencionar De hecho no sé para cuándo... Ahí está ese güey Eh, ya les digo que... Estoy a punto de traer un nuevo juego al canal Aparte de subir varios juegos de móviles No sé, creo que ya para cuando suba este capítulo Ya se habrán dado cuenta de eso Eh, va a ser un juego de realidad aumentada muy bueno Eh, vamos a subir varios runs de... Eh, para móviles Y ya se... Llámese este... Subway Surfer Minions Rush El juego este de... ¿Cómo se llama esta madre? Ah, se me fue el nombre Ah, este... Templer Run, etcétera, etcétera Vamos a subir también el Plantas vs Zombies 2 Que... Por lo que veo no hay muchos gameplays acerca de ese juego Y pues mucha gente a pesar de que Por un lado no lo juega mucho Porque que no les gusta que esto que el otro Y por otro lado hay mucha otra gente Que... A pesar de que dicen que no les gusta Lo piden bastante para que lo suban en gameplay Entonces pues bueno He dicho ¿Qué rayos? Vamos a tratar de darles gusto ¡Ay, cabrón! Lo va a matar Y vamos a tratar de darles gusto Y pues subir a... Subir al canal lo que están pidiendo, ¿no? Ay... Así es de que bueno Eh, cabe mencionar que todas estas peticiones Ya sea que lo hagan en la zona de comentarios Que nunca lo hacen porque quien sabe O que lo hagan a través de la página de Facebook Que abajo les voy a dejar el link O a través de mi Facebook personal Que también les voy a dejar lo que es el link aquí abajo O a través de Twitter No sé, cualquiera de mis redes sociales sirve Y pues bueno Yo trataré de complacerlos En todo lo que se pueda ¿Sale? En lo que se pueda Entonces pues ustedes hagan peticiones Y pues aquí se estarán trayendo posteriormente Cabe mencionar que también tengo que terminar Lo que es la serie de Katawa Shouhou Que ya sé que llevo diciendo Que la voy a acabar desde quien sabe cuándo Ah... Pero bueno Eh... Yo creo que la serie La serie... A la serie ya no le queda mucho De hecho ya la terminé de grabar Ya les había dicho antes Nada más que tuve un pequeño problema Con dos capítulos Que son los dos últimos Que no se grabaron adecuadamente Y pues las tengo que volver a grabar Y todo ese rollo, ¿no? Eh... Así es de que pues bueno Yo creo que Katawa Shouhou Lo van a tener Eh... No sé Cada dos, tres días Para... Para irlo... Ay cabrón No, me voy a caer Con cuidado, con cuidado, con cuidado Ahí está Este... Yo creo que lo voy a estar trayendo Cada dos o tres días Para ustedes Y pues que así tengan contenido Siempre en el canal Los top diez Ya saben que son Con locuendo Eh... Pronto estaré trayendo Un secreto Si curiosidades De un nuevo personaje Eh... Les voy haciendo spoiler Que es de Shisui Uchiha Y por supuesto Su historia dentro de Konoha Que no es muy larga Pero es bastante Bastante interesante Eh... No se ha hecho mucho énfasis Acerca del personaje Así es de que pues He decidido traerlo Eh... Probablemente traiga lo de lo... De alguno de los Hokages O de los cinco o seis Llevamos siete Hokages Eh... También sus secretos Y curiosidades Y por supuesto Su historia Dentro de Naruto Ay Dios Es un lío Eh... Traer todo esto También voy a incluir Obviamente No solamente voy a traer De Naruto También voy a traer De otros... De otros animes Eh... Voy a traer De Dragon Ball Voy a traer De... Anshatsuki Shih Tzu Voy a traer de... De Aono Exorcist Que me parece un anime Excelente Etcétera 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 A la mierda Así es de que Pues bueno La verdad es que Contenido para el canal Hay montones Y montones Y montones Para subir Ay Dios Que la verdad es que Vamos a estar bastante Saturados de contenido O sea Contenido hay Para... No sé Años Y años Y años Y años Hay muchísimo contenido Bueno no años 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 Pero pues Si hay contenido Para meses Y meses Y meses Así es de que Pues yo creo que A ustedes les gusta mucho El contenido variado Que haya Una extensión Algo grande Y por supuesto Que sea entretenido Así es de que Pues eso es lo que voy a tratar De ofrecerles De aquí En mayor medida Así es de que A ustedes nada más Les queda una cosa Que es Disfrutar Darle like Y comentar ¿Sale? Nunca se olviden De suscribirse Eso es De bastante ayuda Y darle like Uh Tampoco Eso Eso Créanme Que rellena Mi corazón De alegría Pero bueno Vamos a continuar Vamos a agarrar Esta fucking Ghost Para destruir Ese tanque Que está Hasta San Juan De la chingada Ah Si tuviera Ahí está Creo que eso es Un Una pistola De plasma Que ya les había dicho Que Las pistolas Tanto la pistola Como el rifle De plasma De Halo Combat Es bastante Es bastante Poderosa Contra los vehículos Y contra los enemigos Sobre todo Quitando Lo que es El tema este De armaduras Y apagando Los vehículos Así de que Pues yo creo Que El vehículo Como tal No está Nada mal Ah Tiene como Una especie De pistolas De plasma Integradas Ya Lasers Ahí Bien cabrones Bien cool Pues bueno Esto es lo que Más ayuda Contra las naves Y contra los enemigos Covenant Que vamos a estar Enfrentando También creo Que Bueno La pistola De plasma No Pero al menos Lo que es El El puro El puro Rifle De plasma Sirve Bastante Contra los Floods Tanto el Rifle Como la Escopeta Sirve Muchísimo Contra los Floods Entonces Pues es Un arma Que recomiendo Bastante Contra ellos Así de que Ay wey Se me va El cabrón Dios santo No es posible Que no te puedan Ni atropellar Ay wey Creo Bueno No Cabe mencionar A ver A ver A ver Aquí viene Algo Bastante Curioso En cuanto A Halo Cabe Mencionar Que va a llegar Un punto En el que Si me voy A ver Muy porquería Porque no Voy a saber Ni que show Me pierdo Muchísimo En estas Partes Del mapa Ya más Adelante De hecho Este Creo que El siguiente Si este es Un capítulo Corto El siguiente Creo que Va a ser Un poco Más largo O tedioso No sé Cómo Lo vayan A sentir Ustedes Pero Es Bastante Complicado Porque Una Me pierdo Mucho Dos Para poder Desactivar Las siguientes Secuencias De los niveles Forzosamente Necesitas Destruir O eliminar Al resto De los enemigos Llámese Los élites Yalkats Etcétera Para que Te vayan Indicando Lo que Es el resto Del camino Y pues Obviamente No te Pierdas Y por Consiguiente Termines Lo que Es el nivel Ya que De otra Manera Dudo Mucho Lo acabes Es Bastante Lío Bastante Complicado Si me voy A perder Mucho La verdad Es que También Ay cabrón De donde Están viniendo Fuera de aquí Madafaka Fallé No puede ser Que haya fallado Esa no La fallé Así es de que Pues ya les digo O sea Está bastante Complicado Y después De Halo 1 No sé Cuánto Tiempo Tarde Pero voy a Intentar Traerles Lo que Es el Halo 2 Halo 2 Es creo Uno de Es más Bien Es uno De mis Favoritos Ya lo He mencionado Muchas veces Antes Pues bueno Que mejor Forma De demostrarlo Que traerlo Al canal Para que Ustedes Se diviertan Un rato Y por supuesto Yo Sacarme la Rife Bien cabrón En las Misiones Ay Güey Vamos a destruir De una vez Ese fucking Tanque Que si no Va a estar Cagando el Palo Tanta Coraza Tanta Coraza Para nada Vamos a Acabar Con los Demás Ajá Se Vamos Yo me pregunto Tú que Chingao Estás Haciendo Creo que Eliminé Ay cabrón Mamó 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 Cuántos Sobrevivieron Por este lado No es Ay lo que me enoja De este es que a fuerzas Tienes que meterte Del lado Correcto Si no No te subes Al tanque Y pues Es bastante Cagado Castrante También Ah Se chingaron A mis Marines Más bien Me lo chingué Yo Oh Que la chingada Ya muérete Vuela Vuela Adiós Hunters No sé Cómo Los llamó Cortana Destructores Una madre Así No En La parte Esta De la Nave Se me hace muy Cagado Ya les dije Que el doblaje En español De España No me gusta Mucho En Halo 1 Pero el español Latino Créanme que es Otro rollo De hecho En español De España Hay unos que otros Videojuegos Que le salen Excelentes Excelentes Traducciones Los de me encantan Incluso hay series Que me gustan Más en castellano Que en latino Y hay otras Que de plano Ni uno Ni el otro Y prefiero verlas En inglés Pero bueno O en japonés Ya que soy Bastante fan del anime Así de que Pues bueno Ya Basta de Peleas de traducciones Ya Vamos a continuar Todos mamaron De este lado Siguen mamando De ese lado Y van a seguir Mamando De aquel otro lado Ay wey Muere Bitch Motherfucker Maldita lagartija Gigante Subdesarrollada Región 4 Van a empezar A mamar Sus pinches Torretas Y ya lo sabía No mames Que fallé En serio Mira independientemente De que ese wey Ya se haya ido Hay que destruir Esa torreta Porque si no Lo empiezan a estar Cagando O por ejemplo Este wey Que igual Tiene su pistolita De plasma Y vean Si no las destruyes Viene otro Ground Y empieza a estar Cagando el palo Bien cabrón Ay wey Creo que la cagué ahí A ver A ver A ver De donde Y de quien Nos chingamos Primero A nombre De quien La factura A unos estúpidos Élites No puede ser Que la haya fallado Así de cabrón No puede ser O sea Vengo rato Sin morir Creo Me parece Bueno Si Ya he muerto Un par de veces Por imbécil Pero no Contra los enemigos Y viene Y me destruyen Estos dos weyes Por fallar Un fucking tiro Ah que triste Que triste Vamos a hacer Que mamen De todas maneras Otra vez Por si no les quedó Claro la primera Ay wey Otra cosa Que quería decirles También es que Muchísimas gracias Por el apoyo Que he estado recibiendo El canal En serio De verdad Muchas gracias Han sido de Bueno Más bien Yo creo que Mi canal Si lo comparamos Con canales De la misma Categoría Y con la misma Cantidad de suscriptores Tenemos una cantidad De reproducciones Mucho mayor La cantidad De aceptación También es mejor En cuestión de comentarios En cuestión de De reproducciones De los videos Cada vez que saco Un video nuevo Entonces La verdad es De que Pues les repito O sea Sin usar trampas Sin usar ese tipo De mamadas Que al final Solamente Lo único que provocan Es que cierren Tu canal O sea La verdad es Que hacer trampa Y eso me lo dijo Un wey Este Que según Me estaba proponiendo Un programa Que para que Subas suscriptores Y quien sabe que La verdad es Gente Todos esos tipos De métodos No sirven Al final Lo único que cuenta Es que la gente Vea tus videos O sea No se preocupen Tanto por la cantidad De suscriptores Y la cantidad De views No es la adecuada Créanme Que No sirve de nada Tener unos Unos dos mil Tres mil Cuatro mil Diez mil Cien mil Suscriptores Si tu cantidad De reproducciones Es deplorable Muchos me dicen Es que tu cantidad De reproducciones No va con tu cantidad De suscriptores O sea Has visto Otros canales Con mi misma cantidad De suscriptores En primer lugar Y has visto Cuantos de ellos Después de un año Siguen Activos O sea Siguen Subiendo videos O es más Has visto Cuantos de esos canales Que dices Que tienen mil Suscriptores Y tienen mil Visitas Por cada video Nuevo Cuantos de esos Canales Siguen abiertos Es una pregunta Bastante buena Porque les digo O sea Yo subo Cantidad de contenido Bastante grande Diario 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 Cada dos días Ando subiendo Video nuevo Cosa que muchos Otros canales No hacen Y muchos dicen Es que no va De acuerdo A tu cantidad De suscriptores Es que tu estas Viendo canales Que utilizan Métodos fraudulentos Para subir Tantos suscriptores Como vistas Y créanme Eso nunca Nunca funciona O sea Yo Mi segundo canal Y esto es una confesión Bastante Pues Que casi nadie Va a hacer Mi segundo canal Que era también De gameplays Este Utilice ese tipo De métodos Y eran totalmente O sea No servían de nada Subía de suscriptores Si pero las vistas Eran las mismas Al final Lo único que provoque Es que me cancelaran El fucking canal Me cagara encima Porque ya tenía Casi 100 videos Subidos Era bastante constante Igual que ahorita Pero me daba cuenta Que no servía de nada O sea Utilizar ese tipo De métodos No servía de nada Y pues bueno Al final Decidí dejarlo Y seguir con El modo El modo este ¿Cómo se dice? El modo honesto Y pues vean Hasta donde estamos No he tenido problemas De copyright No he tenido problemas De que me van a cerrar El puto canal O que me van a matar Justo como ahorita Y pues bueno La verdad es que es mejor Llevársela tranquila Sean honestos Y si quieren lograr algo Pues ya saben Esfuércense Siempre Siempre Sean constantes Y fuércense Lo mejor que puedan Así es de que Bueno gente Yo creo que La voy a dejar Hasta aquí Si el video Les gustó Suscríbanse Denle like Y comenten Abajo en la descripción Del video Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y pues bueno Nada más vamos a Deshacernos de estos güeyes Y me despido Ay cabrón Creo que ya Ah no Nada más faltan estos Así es de que Bueno gente Yo hasta aquí la dejo Y pues bueno Esto ha sido todo Y hasta pronto Muere maldito Infeliz Adiós